Sí, Miguel Ángel Carrillo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Es un tema que viene preocupando a la gente de Temuco hace ya bastante tiempo. Recordemos que el año pasado se hizo una... el año pasado o a inicios de este año, no recuerdo muy bien, una consulta ciudadana, ¿se acuerda usted? Para ver qué pasa con el comercio ambulante, qué opinión tenían los temuquenses respecto al comercio ambulante no autorizado acá en el centro de la ciudad. Bueno, el día de ayer hubo un procedimiento por parte de funcionarios municipales y también de carabineros con la intención, con la idea de poder despejar las calles un poco, ¿cierto? De estas personas que se ubican en esta arteria. Hablamos principalmente de calle Bunes, de calle Montt, que son las más transitadas para, de alguna u otra manera, dar espacio también al peatón y se pueda mover sin inconvenientes. Hubo importante decomiso de algunos productos que se vendían durante la jornada de ayer y además hubo palabras de la autoridad porque es una fecha compleja la que se viene de aquí en adelante. Recordemos que se vienen las fiestas de fin de año, se viene la Navidad, se viene el Año Nuevo. Acabamos de finalizar con el tema de las fiestas patrias y el comercio no autorizado en el centro de Temuco fue abundante. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? La autoridad ya lo adelantó y es parte además de un plan que se está ejecutando que de alguna u otra forma ha ido también entregando espacios a aquellas personas que cumplen con algunos requisitos solicitados por el municipio de ir habilitándose en algunas plazas públicas con todo lo que ello conlleva, ¿no? Con algunos estandos, lo que usted decía hace algunos días atrás, se cerró la feria que estaba ahí en la plaza Dagoberto Godoy y ese es el espacio que se le está dando a aquellos comerciantes que cumplen con algunos requisitos. Pero lo que está preocupando a la autoridad y también a la comunidad es ese comercio no autorizado que está por el centro de la capital de la Araucanía. Revisamos las declaraciones que dio el alcalde de Temuco respecto a lo que se viene de aquí en adelante. Porque insistimos, si bien hay fechas importantes en lo relacionado al comercio, hablamos de Navidad y también del Año Nuevo. Revisamos. Ya se acerca la zona de la época final de año, Navidad, Año Nuevo y el comercio emulante prolifera. Por tanto, nos estamos adelantando a esa fecha para poder enfrentar este flagelo que afecta a muchas ciudades de Chile y que nosotros no estamos ajenos. Es por eso que vamos a realizar muchos operativos de fiscalización, de requisar o sacar de circulación lo que venden, que son mayormente cosas pirateadas, que tienen ilegalidad, que no pueden venderse en el comercio informático. Ahí están las declaraciones de la autoridad. Y mira, nos vamos a mover, Miguel Ángel Carrillo, para mostrarte cómo está el escenario en este instante en el centro de la ciudad de Temuco, imagen de nuestro colega Gabriel Burgos. Nos vamos a ir a la esquina de Manuel Montt con Bulnes. Estamos precisamente en lo que decías tú, calle Bulnes, en lo que va a ser el paseo Bulnes una vez que se entreguen las obras del mercado municipal de Temuco. De hecho, durante esta jornada acaban de iniciarse los trabajos de lo que va a ser también una especie de paseo comercial acá con algunos stands, algunas también galerías para que la gente pueda venir acá a este sector cuando se entregue las obras del mercado municipal de Temuco. Mira, nos vamos acercando precisamente hacia la esquina para mostrar un poquitito... Mira, aquí el generador me está generando dramas. Para mostrar cómo está. Vimos hace un ratito la presencia de carabineros, también de inspectores municipales que están precisamente ahí a las afueras de la concurrida farmacia, ¿no? De alguna u otra forma, haciendo acto de presencia con la intención de evitar la instalación de nuevas personas que quieran llegar a realizar algún tipo de comercio autorizado. Fíjese que la autoridad, junto con anunciar lo que acabamos de revisar, ¿no? Este llamado de alguna u otra forma, anunciando que se vienen nuevos procedimientos, nuevos operativos, como el que se realizó el día de ayer, también hizo un llamado a la comunidad. Comunidad que también juega un rol importante en lo que es la instalación, ¿cierto?, de este tipo de comercio acá en el centro de la ciudad. Revisamos lo que dijo el alcalde. Lógicamente existe una ordenanza, pero no tenemos la cantidad de funcionarios fiscalizadores que puedan realizar esta filtración día a día de quien compra o multar. Es muy complejo porque tenemos que estar acompañados de un carabinero y no siempre el carabinero tiene la posibilidad de estar con nosotros. Tiene muchos temas que enfrentar en la ciudad, operativo, a veces hay protestas, a veces hay situaciones que los saca del centro de la ciudad. Nosotros no podemos enfrentar solo esta materia. Si la ciudadanía sigue comprando en el comercio ilegal, en el centro de la ciudad, a nosotros se nos hace la tarea el triple más difícil. Ahí están las declaraciones que entregó el alcalde de Temuco, Roberto Neira, respecto a este llamado que hace también a la comunidad a evitar realizar compras en este comercio no autorizado. Y da un punto clave, sí, Miguel Ángel. Sí, y preguntarle, ¿quiénes son los que están autorizados para seguir en la calle? Aparentemente verduras y todo eso y no los que venden ropa y todo lo que el mismo alcalde decía son falsificaciones que se están en una ilegalidad compleja. Exactamente. Recordemos que hay un trabajo que se está realizando con un grupo de personas que se dedican precisamente y que ya llevan bastante tiempo dedicados a la venta de frutas y verduras y también las hortaliceras mapuche que se ubican en la cuadra más hacia el sector oriente de donde nos encontramos, que hay un trabajo que se está realizando con ella que se les está entregando la autorización para trabajar. Pero como tú lo dices, hay algunos ambulantes o algunos comerciantes no autorizados que llegan precisamente al centro de Temuco a vender algunos elementos literalmente adulterados o falsificados y eso es el llamado que hace la autoridad a evitar el comprar porque obviamente si no hay comprador, este comercio va a buscar otras formas, ¿no? o quizás moverse a otros lugares, que es lo que hemos conversado en reiteradas ocasiones Miguel Ángel buscando a alguien a quien ofrecerle este tipo de productos que muchas veces, y así lo han manifestado también las cámaras de comercio locales la Cámara de Comercio Detallista y la Cámara de Comercio de Temuco que de alguna u otra forma es una competencia desleal, ¿no? considerando que algunos de ellos no pagan tributos en desmedro de quien sí lo hace, ¿no? y cumple con toda la normativa tributaria. Claro, porque el tema social que podría apelarse en algunos casos es revisable pero me decía un amigo esta mañana, ¿has visto las camionetas con las cuales van a proveer de estos artículos en el centro de Temuco? son verdaderos tiendas móviles que van entregando esta ropa y estos elementos para venderlos en el centro de Temuco y claro, es el mejor negocio no se paga IVA, no se tiene que pagar impuestos, es una ganancia redonda. Exactamente, negocio redondo por decirlo de alguna u otra forma ahora lo que se viene de aquí en adelante puede ser complejo insisto, se viene Navidad, también se viene Año Nuevo y es sabido y el año pasado ya tuvimos algunos inconvenientes con los comerciantes y también la autoridad, los comerciantes que de alguna u otra forma hacían este llamado e incluso hubo algunas manifestaciones acá en el centro de Temuco donde solicitaban la autorización para poder instalarse haciendo además un llamado a la autoridad, a poder sentarse a conversar en esa oportunidad no hubo acuerdo por lo que estoy intentando recordar pero al menos según lo que ha comentado la autoridad las cosas se están tomando con anticipación faltan un mes y medio aproximadamente para comenzar a ver temas de Navidad y Año Nuevo acá en el centro de Temuco vamos a ver qué va a pasar durante el mes de diciembre acá en el corazón de la Araucanía oiga, acá me están preguntando si ya compró los elásticos, me dice a propósito de la fecha de fin de mes Cristian, finalmente, tal como se había anunciado hay copamiento por parte de inspectores municipales apoyados por carabineros para evitar que estas personas que han sido retiradas vuelvan a los mismos lugares exactamente, hay copamiento, no solamente allá sino que también por acá en la esquina también tenemos algunos carabineros que están instalados ahí fiscalizando, intentando y controlando que no se instalen más vendedores, más comercio no autorizado se entiende, ¿no? y es más que razonable las ganas de la gente de querer tener ingresos pero bueno, ¿qué le podemos hacer? como usted lo decía, los casos son revisables pero hay una estrategia y además una demanda de la gente no solamente de estos últimos dos años sino que además una demanda que viene hace ya bastante tiempo de poder utilizar los espacios públicos porque de verdad en ocasiones se complica bastante el moverse por el centro de Temuco y mirando las imágenes que nos llegan ahí de verdad uno ve cómo la gente puede caminar tranquilamente por Mon, por Bulnes, por lugares que son casi prohibitivos en días de venta particularmente los fines de semana y claro, nos anticipamos a fin de año donde también las calles se ven repletas de vendedores callejeros así que bueno, vamos a ver cómo va esta situación esperamos que además no hayan incidentes ni se generen estos problemas que cuando se fiscaliza también son parte de este tema así que gracias Cristian seguimos atentos ya pues, estamos en contacto de Miguel Ángel nos vemos chau a a a a ¡Gracias!